En el video anterior vimos sobre la licencia copyright o EULA, en donde vimos que era muy extensa y nos cohibía de muchas actividades. Espero que las hayas leído. En el software libre, toda la licencia respeta o intenta respetar las cuatro libertades que tenemos. Libertad de usarlo, libertad de estudiarlo, libertad de distribuirlo y libertad de modificar o mejorarlo. Obviamente también debemos de recordar la gráfica de las diferencias entre Open Source y Software Libre. Si no lo recuerdas, te animo a que veas nuevamente el video. No te vas a demorar mucho y vas a refrescar un poco lo que vamos a hablar ahorita. Dentro del software libre, existen una gran infinidad de licencias, las cuales las vas a poder encontrar dentro de los recursos. Pero vamos a mencionar las más importantes o las que sobresalen. No sin antes mencionar que cualquier empresa puede también sacar su licencia de software libre, si así lo desea. Microsoft tiene su propia licencia de software libre. Investígala. Apache es una licencia directamente de la Software Foundation, Apache Software Foundation, que tiene tres versiones. La 1.0 y la 1.1 se nombran como de manera histórica, iniciando ya que en ellas la versión 1 y la 1.1 decía que cualquier software bajo esa licencia era propiedad de la Apache Software Foundation. La versión 2, ya se quita este punto, permite hacer interacción con muchas más licencias, o sea, ¿qué significa esto? Yo puedo incluir software que tenga licencia Apache con software que tenga otra licencia completamente distinta. O sea, yo puedo poner este pedazo de código y esta que es software libre, meterlo acá. ¿Listo? Pero no de forma inversa. Yo no puedo acuerda. Este es el software libre y meterlo en la licencia Apache. Es una de las desventajas que se tiene. Pero lo que sí puede hacerse es integrarse. ¿Vale? Eso sí se puede hacer, integrarse. Otras licencias importantes, acá van a tener los recursos donde pueden verlo. Otras licencias importantes, la licencia BSD, es una de las licencias permisivas. Permisivas, recuerda cuando te mencionaba licencias permisivas y robustas. Esa hace parte de licencias permisivas, ya que BSD tiene tres cláusulas importantes. Principalmente hacen énfasis en reconocimiento y propiedad intelectual. O sea, que la persona que desarrolló el software es el dueño, ¿cierto? Segundo, pues que se le debe reconocer. Y importante, la exclusión de responsabilidad. Lo mismo que con la licencia Apache, en su primera versión, decía que los propietarios del software licenciado bajo esta licencia o este modelo, era la Universidad de Berkeley. Como tal, actualmente ya no. O sea, ya cualquier persona lo puede licenciar bajo esta licencia y la propiedad sigue siendo el desarrollador. La MIT es similar a la BSD, ¿cierto? Es otra licencia permisiva. Antiguamente se le conocía como licencia de X11. O también se le conoce como licencia de X11. Es una de las licencias más utilizadas en el repositor de GitHub. Adicional, presenta una gran ventaja con respecto a otra licencia. Lo mismo que la BSD, que es, yo soy el propietario, no me hago responsable, etc. Son completamente permisivas. Pero también permite la interacción e integración con otra licencia. ¿Qué significa esto? Que yo en cualquier momento le puedo cambiar el modelo de licencia que se maneje. Entonces yo puedo decir, ya no está bajo licencia MIT, sino que ahora va a ser licencia Apache, o ya va a ser licencia LGPL, o ya va a ser software privado. Obviamente el pedazo de código que estoy utilizando para mi software privado pues sigue siendo MIT. Bueno. Esta es una de las licencias más reconocidas a nivel mundial. La General Public License, o la licencia general pública de la Free Software Foundation. El kernel de GNU Linux está licenciado bajo la versión 2 de la General Public License. Existen tres versiones. La versión 1, maneja nuevamente las cuatro libertades, hace la garantía de uso, adicional dice que yo soy el propietario, no me hago responsable con lo que pueden utilizar ese software. Si ese software presenta algún daño, daña algún sistema, no me hago responsable. Pero no exige que el software salga con el código fuente. O sea, yo como desarrollador puedo lanzar solamente el binario. ¿Cuál es el binario? El .exe, el .dev, el .rpm, etc. Esos son los binarios, solamente para instalar. No me estaba exigiendo que incluyera el código fuente. Para solventar esto, sacaron la versión 2. En la versión 2, se dice que se debe sacar el software adicional al binario, se debe acompañar con el código fuente, para que se respeten las cuatro libertades de estudio, de modificación. ¿Listo? Adicionalmente, en esta licencia, se incluyó algo que es la libertad o muerte. Ya que si nosotros, como desarrolladores, incluimos código de software, licenciado bajo, GPL versión 2, en mi desarrollo, y ese desarrollo, no lo saco como GPL, y en su defecto, me lucre con él, la free software, de hecho, con toda su maquinaria legal, puede demandarme, quitarme el software, y adicional, puede hacer que, obviamente, el desarrollador, quede por el piso, ante toda la comunidad desarrolladora. ¿Listo? Entonces, eso fue una ley, o fue una versión, un estatuto, que se le llamó libertad o muerte. Desde ese punto, se lanzó una licencia, un poco más latza, que fue la LGPL. Más adelante, la vamos a ver a profundidad. En esta versión, no me permite, coger, software, licenciado bajo, GPL versión 2, y incluírsela de pronto, a la versión de Apache, o una licencia Apache, no me lo permite. ¿Listo? En cambio, pues Apache sí. son unas cosas, que es interesante ver, ya que, ellos mismos, tampoco les respetan, las libertades, ya que, a diferencia de la MIT, que son completamente, libres, estas me restringen, el uso, yo no le puedo cambiar, a software, licenciado bajo, GPL, y no le puedo cambiar, la licencia. El software, siempre va a continuar, con esa licencia GPL. ¿Listo? La versión 3, que es relativamente nueva, es una licencia, que, se desarrolló, y se hizo, con la finalidad, de que el software libre, fuera soportado, y autorizado, por la Unión Europea, ya que, exige, a los desarrolladores, que brinden, cierta garantía, al código, que están desarrollando. Entonces, si el software, llegaba a dañar algo, o, se llegaba a, a presentar algún problema, con el software, el desarrollador, debe de hacerse responsable, de ese daño. Pero, ojo, hay un, pequeño punto, en donde, si la empresa, está utilizando, software licenciado, bajo versión 3, pero la empresa, no le está pagando, el desarrollador, por el uso, de este software, entonces, el desarrollador, no tiene la culpa, de nada. Vale, en cambio, si la empresa, está dispuesta, a pagarle al desarrollador, para que le dé soporte, ahí sí, el desarrollador, se hace responsable, de los efectos negativos, que ocasiona, este software. Entonces, genera también, una especie de salvaguarda, para el desarrollador, como para la empresa. ¿No? Adicional, pues, permite la integración, de forma más nativa, con las licencias, como Apache, la versión 3, no me permite la integración, entre muchas licencias, acá sí me permite, mayor integración, con licencias, como Apache, MIS, BSD, y la gran infinidad, que podemos encontrar, en el mercado, y por, y, también, para aceptar, lo que en su momento, se conoció, como, DRM, ¿vale? que es un tipo, de propiedad intelectual, sobre protección, de contenido digital, la versión es LGPL, que son laxas, licencias laxas, no son tan restrictivas, como estas, como la GPL, versión 2, y versión 3, la LGPL, me permite, integrar, con mayor cantidad, de licencias, de software libre, me permite utilizar, ese software, y venderlo, con software privado, etcétera, o sea, son licencias, más laxas. Otro tipo, de licencias libres, que se puedan considerar, son licencias de contenido, como por ejemplo, contenido multimedia, llámese audio, video, imágenes, contenido literario, llámese en artículos, llámese en revistas, llámese en, en, libros, etcétera, esas también, deben tener sus licencias, ¿vale? Tenemos las licencias privadas, lo mismo, la de propiedad intelectual, pero para ese tipo, de contenido, de licencias libres, encontramos la Creative Commons, de pronto, las gracias, las habrá escuchado, y acá tenemos, pues, un listado, de, cómo lo puedo licenciar, yo puedo licenciar, una obra literaria, o multimedia, solamente que, reconocimiento, o sea, una persona puede vender, mi, mi obra, reconocimiento no comercial, o sea, me pueden reconocer, publicar, pero no se pueden lucrar, de mi obra, reconocimiento no comercial, compartir igual, o sea, que me reconozcan mi obra, o sea, que me mencionen, no se puede vender, esa obra, y que si se llega a compartir, se debe compartir, tal cual, las anteriores, le permitían hacer modificaciones, en esta, no, la siguiente, reconocimiento no comercial, sino obra derivada, o sea, no puede ser una obra derivada, las otras, algunas obras, se pueden comercializar, previa autorización, de autor, ¿vale? aquí es donde, muchos youtubers, cometen el error, de utilizar, obras, de otras personas, ya sean imágenes, obras multimedia, sean imágenes, o videos, pero después, se están quejando, porque esa persona, los demandó, y están diciendo, que, es una cohibición, y le están, cohibiendo, o negando, la libertad de expresión, y libertad de prensa, pero recuerden, nuevamente el dicho, desconocer la ley, no más exento de ella, si alguien utiliza mi imagen, y no me pido autorización, y no está por escrito, yo a esa persona, lo puedo demandar, y esa persona, no tiene absolutamente, nada que hacer, y si yo veo, que se está lucrando, demasiado con mi imagen, necesito, una retribución, así que, si llega a utilizar su imagen, un youtuber, o alguien, y no cuenta, con su autorización, ustedes los pueden demandar, y pedir dinero, por ello, vale, es como para que, lo tengamos en cuenta, y eso es de forma general, las licencias, de software libre, y, de, contenido público, vale, espero que te haya sido, mucha utilidad, de este video, recuerda que todos los recursos, los vas a poder encontrar ahí, nos vemos, en la próxima sesión,